Número 5 My Little Pony Classic Pony En esta reproducción de los 4 caballos de juguete clásicos de arco iris, My Little Pony trae diversión retro a los niños de hoy con estos nuevos y lindos caballos de juguete para niños. Figura de Pony brillante, con una adorable marca de diamante, cuerpo azul y melena de rayas moradas rojas. Sparkler es una figura de caballo amada por generaciones de niñas y niños. Características añadidas Este clásico caballo de arco iris juguete para niños viene con un cepillo, cinta y mini póster de coleccionista. El caballo de juguete se puede peinar, cuidar y jugar con él como hace años. Juguete de caballo aptamente coleccionable No solo hay bengala para coleccionar, sino que sus otros amigos de ponis clásicos Gusty, Heart, Trob y Surprise. Todas son reproducciones auténticas de las figuras de juguete lanzadas hace 35 años. A partir de 3 años, el regalo perfecto de Navidad y regalo de cumpleaños para Nii. Número 4 Para revelar la magia de la amistad, el paquete incluye, 7 accesorios de moda y peinado, 5 de los cuales están ocultos para un efecto sorpresa. Basta con abrir el embalaje en forma de botella de poción para sacar los accesorios y vestir su figura. Figurina Fluttershy de Avillier Los niños podrán disfrazar Fluttershy en sirena con accesorios de moda divertidos, incluyendo una falda en forma de cola de sirena. Una nueva talla de 12.5 centímetros El estilo de la figura es una nueva variante del diseño del personaje original de My Little Pony. Las amigas es mágico. Criniere estincelante y peña La figura tiene una larga crina flexible y rosa llena de mechas brillantes. Los niños pueden utilizar el peine incluido para peinar la cretera y luego peinarla con los accesorios sorprendentes. A partir de 3 años Inspirado en la animación, este juguete My Little Pony está destinado a niños a partir de 3 años, fanáticos de la serie de televisión. Número 3 Buscaba una figura más grande de unicornios pero encontré este paquetito ideal por un muy buen precio. Son pequeñitos pero da mucho juego. Mi sobrina le encantan. Se los lleva a cualquier parte. Número 2 Lo compré en una oferta flash y no pensé que gustaría tanto. Mi niña de 4 años encantada. Hace ruidos de caballo. Tiene música y mueve la cabeza y las piernas. Tiene sensores para ello. Lo lleva a la calle todas las tardes. El pelo está bien para peinar. También le regalaron el cáñalo de otra marca con ojos grandes y este le ha gustado mucho más. Número 1 Lanza un beso. Mua Presiona el cuerno de la figura de la princesa celestea para activar. Luego, lanza un beso a este unicornio para ver lo que puede hacer si recibe suficientes besos. Incluso te devolverá uno. Fiesta de baile de unicornios. Este juguete interactivo bate sus alas, hace sonidos y tiene un cuerno de unicornio iluminado. También reproduce música y se mueve al ritmo para disfrutar de fiestas de baile con sus mejores amigas. Descubre la magia de la amistad. La figura viene con tres accesorios sorpresa para divertidas aventuras de unicornio. Abre el paquete de la botella de poción y vierte los accesorios de juego misteriosos. Factor de forma rediseñado de 20. 3 centímetros. Este adorable y rediseñado estilo, de un tamaño grande de 20. 3 centímetros. Es una versión divertida y fresca del diseño original de My Little Pony. La amistad es un personaje mágico. A partir de 3 años. Este juguete de My Little Pony, inspirado en él.